Y el salvamento marítimo ha rescatado hoy a 22 inmigrantes usajarianos que viajaban a bordo de una embarcación neumática de 4 metros cerca de las costas de Tarifa, localidad hasta la que han sido trasladados. Según ha informado el salvamento marítimo, pocos minutos después de las 10 de la mañana, la embarcación Acturus y el helicóptero Limer se encontraban buscando la patera avistada y alrededor de las 11 y 20 los efectivos marítimos localizaron y rescataron a esos 22 inmigrantes, como decimos, que se encontraban en buen estado de salud y que fueron trasladados hasta el puerto tarifeño.